No sé qué más me va a pasar, día con día me da miedo el saber que me puede pasar otra cosa y la verdad yo no me quiero morir, no, yo quiero estar bien porque tengo un hijo, quiero ver crecer a mi hijo, ayudar a mi familia como antes, trabajar. No sé qué más me va a pasar. A raíz de ello, ella y su familia han visitado a diversos médicos tanto del sector público como del privado, donde les han dado todo tipo de diagnósticos, desde bacterias en la sangre hasta cáncer, pero ninguno ha sido certero. Es algo muy estresante el no saber qué enfermedad tengo, la angustia de saber qué más puede pasarme. He tomado mucho medicamento y no ha cambiado nada. Es muy fuerte el saber que voy al médico, me dicen un diagnóstico y no lo es. Es muy fuerte. Sabe que su hija tiene un probable tumor o un probable cáncer. Yo en ese momento yo me he derrumbado, me he derrumbado, pero yo como madre yo siento en mi corazón que mi hija se va a curar. Yo lo sé y le pido tanto a Dios porque yo tengo mucha fe. Sí ha sido muy, muy, muy desgastante todo esto. La preocupación y angustia es grande, pues Rocío, desde que enfermó, tuvo que dejar de trabajar como obrera, por lo que sus ahorros entre estudios, consultas y medicamentos se han esfumado, siendo su hermana quien asume la manutención familiar. Sin perder la esperanza, esta joven madre, junto con su familia, solicitan el apoyo de la gente, esencialmente para encontrar un médico especialista que le ayude a descubrir la verdadera causa de sus malestares, así como apoyo económico para los gastos del día a día. Yo no tenemos recursos que a veces no tenemos para comer. Es algo muy fuerte y sí le pido a la gente que me ayude o que si hay algún doctor de las dos especialidades que ahorita yo necesito, que es un otorringolaringólogo y un oftalmólogo, que me apoyen, que me ayuden. A veces nos hemos quedado sin comprar un aceite, unas tortillas para darles de comer a mis demás niños, por gastar los tratamientos de mi hija. Entonces yo lo que les pido, que si hay un doctor especialista, que nos diga. Si en sus manos está poder ayudar a esta noble familia, hágalo a través de la siguiente tarjeta bancaria 4027-6657-2340-1155 o contactarlos al siguiente número telefónico 2411-9889-54. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti13.